Algunos platos tradicionales son las sopaipillas, los alfajores y los pastelitos. Ahora vamos a hablar sobre las curiosidades de la guitarra. La guitarra es un instrumento musical adaptado a todos los estilos de música. Con la guitarra tienes partes. Esto se llama clavijas. Esto se llama clavijero, lo que le sostiene a las clavijas. Después le sigue el máster. Esto se llama trastes. Esto es un palito larguito. Esto se llama cuerda. Esto se llama boca de caja de resonancia. Esto se llama caja de resonancia. Y esto, lo que le sostiene a las cuerdas, se llama puente. Hola, prof. Hoy voy a hablar sobre la chaya. ¿Qué significa la chaya en la rioja? La chaya proviene de la voz quechua. Significa rociar o mojar. En tanto, puyijay significa la voz, el lenguaje de quechua. Significa divertirse, retosar y jugar. La chaya se festeja una vez al año en la rioja. Hola, yo les vengo a contar las curiosidades de la tona cuyana. La tona cuyana es un género musical de folclore. Su mayor característica es porque no se baila y porque solo se toca con guitarra. También tiene un cogollo. El cogollo está dedicado a una persona o a un cantante o a un cumpleañero. Y es una rima que es dedicada al momento. Y cuando termina la tonada a la que está dedicada, le paga al cantante un vaso de vino. Hola señores, soy María Lara y a mí me tocó hacer la carne en la olla. Los ingredientes son vino blanco, aceite, sal, condimentos, caldo de verdura, cebolla, ajo, zanahoria y carne. Y la preparación es echar un poquito de aceite en una olla y poner capas. Capas de carne, verdura y después se le echa la sal, los condimentos y hasta la mitad de la olla de vino. Cuando la olla ya empezó a hacer el árbol, significa que ya se le está saliendo del alcohol al vino. Y ahí se le echa el caldo, disuelto con agua súper caliente. El tiempo de cocción es aproximadamente dos horas al mínimo. Hola profe, ¿cómo anda? Hola, voy a hablar de qué posees de escabezas. El escabezas es un método de conservación de alimentos en vino. La técnica consiste en el precocinado de vinagre, aceite, vino, laurel y pimienta en grano. Tipos de escabezas. Perejina en escabezas es escabezas de liebre, escabezas de pollo, escabezas de cebolla. Comidas típicas argentinas, los pasteles fritos, el origen fue traído a este país por los españoles. Los pasteles fritos es una empanada grande de masa delgada con picadillo y frita en aceite. El detalle más importante es el relleno. Esto depende de lo jugoso de la empanada y también lleva un repulgue grueso. Vale. Ahora les contaremos sobre curiosidades del dulce de leche. Fue descubierto de casualidad cuando una de las mujeres que trabajaba en la casa de Juan Manuel de Rosas preparaba la lechada. Leche con azúcar para el mate. Pero se le pasó y cuando lo sacó del fuego tenía una consistencia cremosa. La cantidad de azúcar que se le pone determina su color. Por favor, existen cuatro tipos de dulce de leche. Uno, el que se usa en la casa. Dos, el que se usa para los helados. Tres, el repostero. Y cuatro, el que se usa para los desfajores. En otros países del mundo el dulce de leche tiene otros nombres. En Bolivia se llama manjar blanco. En Venezuela, dulce de arequipe. Arequipe. El pato ya no es un animal, sino que se trata de un balón de fuego. Con seis asas, los jugadores pueden recoger el pato cuando se encuentra en el suelo. Por supuesto, el objetivo será invocar el pato dentro del ave. Se trata de un deporte que requiere mucha práctica y mucha agilidad. De los jinetes. La sinchada es un juego que los gauchos jugaban, donde se ataban la soga, hacían una línea en el piso y tiraban. Y el que se caía, perdía. Era para ver la fuerza del caballo. Todo bicho que camina va para el asador, decía Martín Fierro. En pocas palabras describía una costumbre argentina que sobrevivió a todos los tiempos. En Argentina, el asado más popular es el que se cocina las brasas sobre una parrilla. Y los cortes de asado más populares son el asado de tira, el vacío y las archuras. También cuando estamos comiendo decimos, ¡un aplauso para el asador! Le voy a explicar cómo se hace el francacé. Los ingredientes son una lata de leche condensada, cinco o seis huevos, 180 gramos de queso crema, una lata de leche evaporada, una cucharita de extracto de vainilla, media taza de azúcar. Y la preparación es poner el azúcar en una flanera a fuego medio para hacer el caramelo. Mezclar todos los ingredientes, menos el azúcar, en una procesadora. Vaciar la mezcla en la flanera y llevar al horno por 45 minutos. Después, dejarlo enfriar para desmoldar. El gato es una alegre danza criolla. Que se bailó antes en Argentina, desde 1820 y que llegó desde el Perú. Gracias. 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 Gracias.